¡Suscríbete al canal! 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 Carajo, mataste a un civil ¡Muy bien, resiste, voy para allá! ¿Por qué tardaste? Nos acercamos a un edificio, parece una escuela, un momento Nos acercamos a un edificio, parece una escuela Espera Un poco más, voy para allá Gracias, objetivo localizado, parece el narco de la zona Agarrémoslo y obliguémoslo a hablar Nos acercamos a un edificio, parece una escuela Es el Instituto Requimica Vía Vegas, la empresa local de petróleo y gas formaba gente de la zona Y les ofrecía trabajo después de graduarse Luego llegó el cártel y todo cambió Busquemos a quien esté al mando ahí dentro Calma, camine ¡No me hagas daño! ¡Dios mío! ¡No me maten! ¡Por favor, no me maten! ¡No sé nada, lo juro! ¡Sólo soy un ayudante! ¿Un ayudante de quién? De Marcus Jensen Él es el jefe, ¿sabes? Se lo controla todo ¿Y dónde está? Se supone que irá al mercado de la bruja más tarde, pero no sé cuándo Comunícate y véanse en el mercado Dile que es importante ¿Y me dejarán ir? Solo si eres convincente Hey, soy yo Oye, tengo que enseñarte una cosa No te puedo contar por aquí ¡Sí! ¡Sí! ¡Es importante! Ok Nos veremos en el mercado de la bruja Por si quieres volver a llamarlo Bowman, aquí Nomad El narco del cártel en libertad es un estadounidense llamado Marcus Jensen Entendido, déjame buscar el nombre a ver qué encuentro Más vale que te apures, ya lo estamos persiguiendo Por aquí veo un equipo de sicarios Nomad, acabo de subir un video para ti Contiene algo de información sobre el jefe local Marcus Jensen se especializó en química para conseguir un trabajo estable Con seguro médico, dos semanas de vacaciones, un buen plan de pensiones Y lo mejor era que había trabajo La gringa reclutó a Marcus en cuanto terminó la escuela de posgrado Él creyó que le ofrecían trabajo en SB Corporation Una multinacional farmacéutica con sede en Bolivia Lo cual, por supuesto, era cierto Pero no sabía qué comercializaban Cuando finalmente lo descubrió, decidió hacer oídos sordos Gana más en un solo mes que sus amigos en cinco años Y lo mejor de todo son Las mujeres Muchas, muchas mujeres Y algo casi tan importante por primera vez en su vida Lo respetan La gringa envió a Marcus al Instituto de Química de la Provincia de Libertad Los tres últimos años les ha enseñado a los miembros del cártel Cómo producir cocaína de alta calidad Muchos de estos imbéciles no pasaron de primaria Pero parece que encontraron su vocación En cuanto a Marcus, esto es lo que piensa Verás, siempre habrá alguien que haga cocaína Y se saque una lana por eso ¿Por qué no puedo ser yo? Marcus, tienes razón Pero no por mucho tiempo Pónganse el cinturón Pero yo en cambio Mi amor me di